¡Suscríbete al canal! ¡Sácalala de ahí! ¡Que yo la vea! ¡Ahí! ¡Sácalala del todo! ¡Vale! ¿Se ha quedado a pasar por la argolla? ¡Sí! ¡Vale! ¡Ya no te puedes matar! ¡Quita la cinta esa! ¡Guárdatela! ¡La de la derecha! ¡Todo lo que haya sin cuerda, guárdatelo! ¡Vale! ¿Hay alguna cinta más? ¡No es esto de aquí! ¡No es de la izquierda! ¡Y ahí! ¿La cinta está suelta o la tienes que pillar a la vaga? ¡Que no me cabe la mano! ¡No! ¡Que no me cabe la mano! ¿La vaca dónde la ha enganchado? ¡Directa a la chapa! ¡La vaca puede la morada! ¡Sí! ¡Directamente a la chapa! ¡Pues entonces saca la fresca de ahí! ¡No está haciendo nada, ¿no? ¡Sí! ¡Sí! ¡No la quesas! ¡Mira a ver si notas que te tiro! ¡Trabaja la cuerda! ¡No contigo! ¡Súbete un poco! ¡Súbete! ¡Que te pille yo! ¡Que se quede la vaga! ¿Te estoy pillando yo o es que la esnudo? ¡La esnudo en la argolla, ¿no? ¡La has rayado! ¡A ver, Roberto, que yo vea eso! ¡Está el nudo que tú has hecho dando en la argolla! ¡Claro! ¡Ahora, por eso no puedo tirarte! ¡¿Qué hago?! ¡Pues en teoría deberías quitar la vaga y quedarte colgado de la cuerda! ¿Qué te parece? ¡Ayúdame! ¡Bueno Invert! ¡No, Roberto! La vaga, digo, la cuerda, pasa por la argolla y va a tu cintura, ¿no? ¡Ahora voy a bajar! ¡Tú estás viendo que no hay fallos, ¿no? ¡Yo es que no lo veo! ¡Pero poco a poco! ¡Y ya es fácil, ¿no, tío? ¡Que pase por la argolla la cuerda! ¡Y es que no es, eh! ¡Y aquí abajo lo entiendo! ¡Hadí está claro! ¡Hombre, pero estando asegurado que este es... ¡Haz定ado con la manquilada el barrio! ¡Mira, con la pierna! ¡Mira! ¡Mira, con la pierna izquierda! ¡Quieto, quieto! ¡Quierta! ¿Has quitado la vaga? Sí. Vale, echa el peso en la cuerda. ¿Pero quédate? Vale, muy bien, Roberto. La vaga, la vaga al ocho. ¿Has ido a echar la vaga al ocho? Sí, los pies por donde tienen la rodilla. Ahí, a tu ocho doble, al que te ha hecho. ¿Y la rodilla no te ha dado la pared? Aquí, Robert. Y quédate los pies para arriba. Al ocho que tienes aquí. Ahí, a ver, a ver si va para atrás. Ahí. Venga, échate para atrás. ¿Eh? ¡No se dormina! Y échate para atrás poco a poco. Y agárrate la cuerda por si no está atado. Ahí, échate para atrás. Esa cuerda que te sobra, átatela también por ahí, por ahí. Se va a caer móvil sin cinta. Tío, p***. Espérate, espérate. ¿La has sacado del argol? No, 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 la has sacado. Esa te va acá, Roberto. Dale, baja. Baja, está bien. Yo no voy a ir por aquí para ver lo que... Ya está soltado. Ya se cae. Yo no sé si yo le subo yo. Le doy su pistaza, a ver. Roberto, ¿cómo lo ves? ¿Quieres que subamos? ¿Quieres que suba? ¿Venga, veis tú sin cuerda? Yo no subo por ahí sin cuerda. Yo por aquí te he hecho un pistazo, a ver. Mira, la única duda que tengo es esta. ¿Eso qué es? ¿La morada? La vaga da igual. Si la vaga es por seguridad, por si se partiese algo, por... Lo que pueda pasar. Eso está ahí, ya está. Ya está, tú tira para abajo. Suéltate, por mi madre. No me voy a dar un susto, ¿eh? No me voy a dar ningún susto. Dale, dale. Dale, ves tú, estás colgadísimo, madre mía. Ya aprendí... Dale, dale, dale para mañana, ¿sabes? Ya tampoco está. Es hacerte el 8, pasarlo... Bueno, pasar doble por la argolla. Hacer el 8 y enganchártelo. Y soltáelo. Así de simple. Sácala primero de la cuerda, es más fácil. ¿Por qué no se duele tanto? ¿Eh? No, el año no te mata. Está ahí puede bajar corriendo. Pero... Una taleguida buena edad. Saca la cuerda. Mira, Roberto, usa las dos manos porque si no es que es imposible. Ahí. No te preocupes, tío. Si te cae, da lo mismo. Está va a caer igualmente. Con una que con las dos. Saca la cuerda que con las dos. Esas son cosas que te aprendes ahí arriba. Pesa la norca, bro. No había hecho cacota. 20 euros. 20 euros me dio. Ya está, Roberto. Vamos, la exeta de esta de enlaje Agárreme, tío Agárreme, tío Pero pasa la corte, ¿vale? Vale, vale Se va a ser ahí, tío Se va a matar No, no se va a matar Tengo el carajo de los colegas ahí Ya si eh, ya esta confiada que esta ahi ahi si no, ahi si vacila Chorros nuevos cachas ahi, ha hecho ocho de mal Ahi, ahi, a ver...